e en los chicos y leandro jd ahora voy a reaccionar a mis propósitos de año nuevo que es un vídeo que subí hace un año bueno fue ayer hace unos es una hora y qué rápido pasó el tiempo bueno hace poco estaba celebrando cuando pasó una hora como sea mínimo 8 de ram y ahora ahora otra propuesta daño todo es la de hacer ejercicio y mi primera propuesta de año nuevo a ver oye si mi primera propuesta de nuevo para el próximo año más bien es aprender inglés yo ya sé un poquito de inglés pero como muy básico y no sé quizás aprender más inglés y me ayudaría en algo por ejemplo puedo decir ahí en la inglese for i am learn more english for the class and and if 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 i learn more english and i could i could speak or talk with americans people and and write in games and english and speak voice with voice chat e e well that is speaking english and write it's great it's great the class of seco como era firse papá papá ahora otra propuesta daño todo es la de hacer ejercicio y bueno ya no hice nada ahora a ver otra propuesta daño nuevo que tengo es a comprar una nueva computadora y si ya compré el procesador de hecho hoy mismo te llega leandro tiene arme ya tienes el procesador ya no hay paso ya no hay vuelta atrás ya tienes que comprarme una a320 mk ultra controlados por la élite tienes que comprar el mínimo ocho de ram ya lo tengo y algún día 16 pero el año que entra en que quizás no aproveche mucho la ram y computadora pero quien sabe mentira ahora también tienes que comprar una ssd de 500 gb si es menos opinión en cambio de opinión ya tienes que comprar eso pon atención tenías que haber comprado un gabinete que se viera chido la meta si se ve chido que no fuera cualquier tontería exacto si estás grabando si estás grabando claro y que más y a ver ya dijimos la tarjeta madre el procesador ya lo compraste la debe ser de tres mil doscientos megahertz una fue de 3.000 el stock y el almacenamiento ya creo que ya es todo tienes que comprar todo eso hay una fuente de poder de 500 watts fga white white a la vergonas eso ya lo tienes nada a ver si le hiciste una pylon porque la verdad no confío mucho pero ahorita tu computadora ya está súper madreada y está valorada en 900 pesos que la meta 49 dólares no menos la tecla la s cuando le picas a la s brinca la fe y la flechita derecha ya no existen tiene cinta era verdad ya no la puedes cerrar por lo tanto no te la puedes llevar se le descarga la pila en 20 minutos no en 15 tiempo record y ya otra vez eres anti hacker ya no canal tiene 569 suscriptores 700 a ver si lo haces llegar a mil y este el próximo año no creo que deberías ya no no te fijes ya tanto en los números no lo hice por ejemplo subes solo mi demora porque sabes que vas a llegar a esas visitas pero es que hay que ser realistas subir mi demora no ayudan mucho tiene toda la razón síguelo subiendo pero más general o sea no solo pongan mi demora porque si en un diagrama hola escribíamos la cantidad de g el porcentaje de gente que ve mi demora y que ve cosas más generales por lógicamente solo vas a atraer público de mi demora y si no es mucho pues te vas a quedar estancado por muchos años recentrado al barco general general y dices que te quieres crear un nuevo canal pero la verdad no tiene sentido puedes seguir con ese es que y subir lo que se te pegue la gana es que ya lo hice no no creas que ya es un canal contaminado lo hice pero y tengo 21 suscriptores apenas y obviamente vas a perder visitas porque los que se suscribieron no se suscribieron por eso por mi demora por eso quiero un nuevo canal que no importa si si pierdes visitas a tarde o temprano tendrán que llegar nuevas así que por ejemplo en este vídeo no va a tener más de 20 visitas probablemente pero no significa que esté mal significa que estás haciendo algo diferente y puede funcionar de hecho así que trata de hacer eso que más puede ser no vayas a reprobar la prepa por favor no lo he hecho termina la mínimo a eso voy que más puede ser consiguió un trabajo en internet hay un consejo que dijo que trata sobre si el salario mínimo en tu país bueno en todos los países pues es difícil vivir con eso pero así que si como lo harás no sé ahí tú te haces volado ahorita estás pensando en hacer dibujos banners claro todo eso que puedes hacer y venderlos pero tienes que mejorar la técnica porque se ven muy chafones la verdad así que tienes que practicar eso y ya después abrir no te acabes canción si puedes has contenido tipo dando tus opiniones sobre cosas así como lo hacen todos no es porque querer copiarles ni repetir contenido pero es que te gusta dar opiniones y todos hacen eso ahora no en en vez de tenerlas ocultas pues podrías publicar vídeos de eso o sea serviría algo y aunque no sea es la gran cosa y te puedes equivocar no digas tonterías no hay pedo o sea tú hazlo tú aviéntate no funciona el éxito papá eeeh qué más pues ahorita más bien en la prepa la verdad así que así y de hecho ahorita también eeeh y ya durante el año ve grabando cosas como lo hizo Luisito y ahí tú no hizo nada jejeje verás que igual le queda chido ese proyecto que la verdad si quiero se escucha chido la verdad la verdad eeeh y ya y mira aquí te voy a exponer pero qué mira la gente el contenido que a veces la gente pide es no safe a la verga no safe for work que es básicamente contenido honestamente lo hice pero luego me aburrí no sé ya sea erótico y la fregada dibujos no se lo hice trata de aprender eso yo sé que es raro pero muy raro pero puede que funcione no sé mínimo para tener un pequeño ahorro y bueno ya no tengo más cosas que quiera o bueno quizás sí pero ya en el año así que vamos a ver que tantas cosas se cumplieron y que tantas cosas han cambiado te cuentes todo a todos o sea no esperes que la gente hable de lo que estás haciendo porque no sé o sea no tienes el o sea por qué harías eso no tienes novia ya y tuve dos veces tuve la oportunidad de tenerla pero es que soy terrible a otro año más ya van cuantos años van ya como tres años sin novia no importa ya van cuatro no apresures las cosas ahora sí creo que ya 17 años que más mmm la verdad ya no hay nada así que date date y disfruta de la vida claro así que adiós adiós nos vemos hasta el 20 de enero bueno del 2021 para 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 tremendos propósitos me propongo lo mismo porque literal esos fueron los mejores propósitos que alguien se puede poner no pero no así que no no también así que